Entre cortinas blancas y azules rejas, estaban dos amantes dando señetas y se decían, y se decían, que su con la muerte se olvidaría Cuando los dos amantes sufren las penas, el que se va, por el que se queda el que se queda, se queda yo en agua, el que se va, se va suspirando Dice que no se siente la despedida, dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata, ser que se ama, cuando se quieren hasta señora Al mí a tu ventana, no seas ingrata, sale escuchar mi serenata Más ingrata, ser que se ama, cuando se quieren hasta señora Más ingrata, ser que no se siente la despedida, el que se va, por el que se queda El que se queda, se queda llorando, el que se va, se va suspirando